Los principales indicadores asiáticos registraron el martes importantes caídas después de una sesión relativamente tranquila en Europa y con Wall Street cerrado por vacaciones. El Hansen hongkones cerraba la sesión con pérdidas del 0,78% tras varias jornadas de descanso con motivo del Año Nuevo Chino. La tendencia negativa de los bancos lastraron al resto de indicadores en una sesión en la que pesos pesados como el HSBC registraron pérdidas de más del 3%, pese a que la entidad financiera ha publicado recientemente que sus beneficios aumentaron más del 140% el pasado año. Las acciones de otras entidades también registraron caídas de más del 1,5%. En Japón el Nikkei se dejaba un 1%, especialmente porque los bancos, las industriales y las energéticas se movieron en terreno negativo durante toda la sesión. El cospi surcoreano se dejaba un 1,13% con gigantes tecnológicos como el Samsung Electronics y el SK Hinks llegando a caer incluso un 2%. Las plazas de la parte continental de China permanecen cerradas con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino. CGTN en español.